Muy buenos días, les saludo desde la ciudad de Bayamo, capital de la provincia de Granma, tierra de importantes acontecimientos para la historia de nuestra patria. Como cada 2 de diciembre, los granmenses evocamos el desembarco de los expedicionarios del yate Granma por Playa Las Coloradas. Sobre este importante hecho, estaremos dialogando en los próximos minutos. Acompáñenme. En busca de un sueño, se acerca este joven. En busca de un sueño, van generaciones. Hace 64 años desembarcaba por la costa suroriental de nuestro país un pequeño yate blanco que marcaría la historia de la nación. Sobre su reducido espacio, 82 hombres zarparon desde Tuzpan, México, con la mirada puesta en el horizonte y la única seguridad de que serían libres o mártires. El hecho histórico marcó un punto de partida en el inicio de las luchas guerrilleras que culminaron con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Fieles a las esencias que condujeron a los protagonistas del trascendental suceso, jóvenes granmenses reeditaron en la madrugada de este miércoles el desembarco, cumpliendo con las más estrictas medidas de higiene establecidas en los protocolos de salud. La simbólica rememoración tuvo lugar en Los Cayuelos, sitio exacto de la playa Las Coloradas, en el municipio de Niquero, por donde llegaron a la isla los principales líderes de la última guerra de liberación nacional. Precisamente el monumento nacional Las Coloradas es uno de los lugares donde se palpa la presencia eterna del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, máximo líder de la epopeya. Le propongo acercarnos a ese sitio histórico a través de la periodista Inés Castro Machado. Este es el sendero que marca la ruta gloriosa de los expedicionarios del yate Granma, que con el comandante en jefe Fidel Castro al frente el 2 de diciembre de 1956, marcaron una nueva etapa de la lucha revolucionaria en nuestro país, que significó la portada hacia la libertad definitiva. Este camino en Los Cayuelos, municipio de Niquero, en el sur Granmense, es el que transitaron aquellos 82 hombres sorteando las dificultades del espeso mangle, el fango y el mal tiempo para cumplir el sueño libertario. Nada impidió que el coraje y la perseverancia de Fidel fueran la guía imprescindible para llegar, entrar y triunfar e inscribirse para siempre en la historia patria. Cada pedazo de tierra, cada elemento en el sitio que es hoy el Monumento Nacional a la Epopeya del Granma, tiene la huella imperecedera de Fidel Castro. Espléndida se alza la maqueta del yate Granma, que más que una embarcación es símbolo de la decisión libertaria del comandante y de quienes le acompañaron en esa gloriosa gesta. Aquí, todos los rincones recuerdan a Fidel, a esa excelsa figura que eternamente evoca la grandeza de las ideas y de los principios para la defensa de la revolución, la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. La majestuosa imagen del guerrillero, del líder, del gigante, seguirá guiando al pueblo desde este lugar sagrado de la patria cubana, sitio en el que el 2 de diciembre de 1956 se abrieron las puertas de la libertad. Como parte de los eventos que tienen lugar en nuestra provincia para el rescate de la memoria histórica, cada año se desarrolla en el municipio de Niquero, un evento teórico que promueve la investigación sobre el vínculo de los expedicionarios del yate Granma con los campesinos de la zona. El evento científico Epopeya del Granma, que cada año se realiza en el municipio granmense de Niquero, para profundizar en los acontecimientos relacionados con el 2 de diciembre de 1956, estuvo dedicado a los campesinos colaboradores con los expedicionarios. Este año tiene una peculiaridad que no ha pasado en años anteriores, y es que se está haciendo online. También desarrollamos un recorrido al Monumento Nacional Las Coloradas, con énfasis en la casa de Ángel Pérez Rosabal, primer campesino colaborador. La develación de la muestra del mes, firmeza de un ideal, con pertenencias de campesinos colaboradores y expedicionarios del Granma, además de la promoción del libro Encuentro con la Verdad, del colaborador y combatiente Guillermo García Frías, hoy comandante de la Revolución, estuvieron entre las actividades del evento científico. Rescatar la historia y no olvidar nuestras raíces. Este evento rescata la historia local y fundamentalmente esta de nuestro terreno, dándole énfasis a la epopeya de Granma, a la ayuda que le prestó el campesinado niquereño a estos expedicionarios de Granma. La colaboración de los campesinos con los tripulantes del Granma fue vital para que Fidel y el resto de los expedicionarios continuaran la lucha en esta parte del sur oriental cubano hasta alcanzar el triunfo definitivo. Su participación en esta gesta fue recordada durante la decimoctava edición del evento científico epopeya del Granma. Niquero tuvo el privilegio de ser escenario de este importante acontecimiento, convirtiéndose en la portada de la libertad. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Coincidencias históricas hicieron posible que Fidel entrara a nuestra provincia el 2 de diciembre de 1956 por Playa Las Coloradas para alcanzar las montañas de la Sierra Maestra. 60 años después, los gramenses lo esperamos y recibimos sus restos mortales con profundo dolor y cariño. Las cenizas del líder indiscutible de la Revolución Cubana fueron recibidas aquí hace cuatro años con el mismo amor que luchamos junto a él y que continuaremos haciéndolo para mantener las conquistas alcanzadas por nuestra revolución. Fidel es imagen viva y siempre presente. Se multiplica hoy en el corazón de miles de cubanos. Así estamos llegando al final de este contacto desde la provincia de Gran Males Recuerdos que puede buscarnos en nuestro sitio de internet a través de la dirección www.cnctv.icrt.cu Gracias por su compañía y que tenga un buen día.